Para mejorar las condiciones de las áreas de estudio, el Ministerio de Educación le apuesta un intensivo plan de reparación de los techos de aquellas instituciones que desde hace años están en mal estado. El titular de Educación y las autoridades de gobierno dijeron que de esta forma buscan dar salida a este problema. Porque la situación en que se encontraron los centros escolares era una situación deplorable. Muchos eran cuatro porcones, unos plásticos, algunos cartones y eso es lo que nosotros queremos dejar atrás. No hay una priorización más que aquella que los niños y las niñas estén en condiciones adecuadas, que ya no se sigan mojando cuando cae la lluvia, sino que estén en lugares adecuados para que los aprendizajes sean efectivos. El tiempo que nos hemos trazado son tres meses para que esto quede terminado, la primera fase de intervención de los centros educativos. Con este plan se beneficiarán a por lo menos 199.230 estudiantes y se repararán 3.064 aulas a escala nacional. Y se han destinado 44 millones de dólares para poder reparar las escuelas del país. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.